¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Eli y bienvenidas a un nuevo vlog. ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes. Estamos en viernes 30 de diciembre. Y vamos de salida, vamos a ir al pueblito de nuestra ciudad, por acá. Porque vamos a ir a buscar los estrenos para fin de año. No tenemos nada. Así que estaba pensando en no comprar nada porque no hay plan así como para mañana. Solamente pues una cena aquí en casa. Y dije yo, bueno, ahí nos ponemos lo que encontremos. Pero me acordé que mi mamá siempre decía, como te agarra el año nuevo, será todo tu año. Entonces me puse a pensar y dije, no nos pueden encontrar con la misma ropa de siempre. Así es de que no nos vamos a arriesgar y vamos a ir a comprar nuestros estrenos. Ojalá y si encontremos para que pues todo el año pasemos estrenando ropa. O al menos pues tengamos ropita suficiente. Sí. Así es de que aquí vamos con Allison, con Haciel. ¿Qué se está sacando los bloques? Los bloques. Ay no, ya me va a hacer un desorden otra vez. Ya es un poquito tarde, ya es la una y media. Toda la mañana hemos andado aquí en casita, haciendo el quehacer. Bañé a los niños, comimos. ¿Qué comimos? Y pues ya, así hemos andado toda esta mañana con todo. Así es de que por eso ya podemos irnos a comprar nuestros estrenitos. Así que acompáñennos en este video, pero que se queden con nosotros hasta el final. Y vamos con nuestro amiguito. Nos ayuda un montón para poder andar a Haciel. Que por cierto ya Haciel se va a tomar su siesta. Voy a llevarle lechita a Haciel y también voy a llevar una botella con agua porque típico que nada más vamos saliendo de la casa y ya tienen sed. Y menos mal que me acabo de acordar de llevar las bolsas también. Bueno, aquí tengo tres bolsitas que creo que son suficientes para lo que voy a comprar. Así que pues ahora sí ya estamos listos. Vámonos. Ok, primero vinimos a la tienda donde pienso comprar la ropa de los niños. Haciel ya se durmió. Área de niña, área de niños. Ahora vamos a buscarle. Conseguimos algo para Allison, pero no encuentro nada para Haciel. Ahora le toca buscar a mamá. Ahora vamos a irnos. Ahora vamos a irnos. Bye, voy a irnos. Vamos a irnos. Vamos a irnos. Vamos a irnos. Vamos a irnos. Ya estamos en casita. Y sí, compramos todo lo que necesitábamos Hola amigas, buenos días Hoy es 31 de diciembre Ya ayer ya no les pude grabar nada Porque llegamos a nuestra casita Almorzamos y me fui a trabajar Pero logramos comprar nuestros estrenitos Estoy bien contenta Aunque son estrenos bien random, siento yo Porque elegí colores Muy diferentes para cada uno Lo cual está bien, yo nunca hago esto como de combinar La verdad me gustaría, pero no sé por qué Nunca lo he hecho Siempre uno anda con su look diferente Y esta vez no fue la excepción Así que les voy a mostrar lo que compramos Aquí tenemos nuestra bolsita Para Haciel, pues ustedes vieron ayer un poquito Aquí está la ropita de Haciel Es un pantalón como de vestir Camisita también de vestir No sé, se me hizo bonito Y aparte que me costó un montón Encontrarle algo así En las tiendas estaban Bien vacías Con respecto a ropa de niño Y este es un overall para Alison Nos encantó mucho para Alison Si habían un montón de opciones Pero este nos hizo bien bonito La verdad Yo le dije que lo trajera como en color azulito Como normal un blue jeans Pero ella quiso el rosadito Y creo que está bonito Se lo voy a estar poniendo con esta camisita blanca por bajo Y también con medias blancas Acá están las medias Espero que le queden Las traje de 7 a 10 años Porque a veces vienen pequeñitas También le compré este moñito Está bien bonito Está bien bonito Miren Al color de el overall Este es el outfit de Alison Para Alison también agarramos este collar Que a ella le gustan mucho los collares Las pulseritas y así También se quiso comprar sus uñas Así es de que también le compramos uñitas A Haciel también le compré calcetines Para Alison también compré calcetines Y aquí está el mío Vamos a ver Bueno, les voy a mostrar lo que compré para mí Me compré esta camisita Me lo probé ya ayer Y sí me quedó Así que estoy bien contenta Es esta camisita café Mangas largas Normal Pero me la voy a estar poniendo con una falda Es una falda short Y se acuerdan que en el video pasado Les mostré las medias que me pedí de Shane Que son bien calientitas Pero, ¿qué creen? Hoy no está haciendo nada de frío Hoy va a estar lloviendo todo el día Y no está frío Entonces me compré unas medias negras Para ponérmelas así Que no sean calientes Porque si no me voy a andar ahogando Y más porque en la casa siempre hay calefacción Entonces está calientito Y normalmente está frío cuando uno sale afuera Pero no está frío ahora Así es de que creo que no voy a ocupar las medias calientitas Así que compré unas negras Aquí Haciel me trae las uñas de Allison Pero sí, eso es lo que voy a estrenar Aquí están las medias Y pienso ponérmelo con unos botines café que tengo Pues Haciel también tiene zapatos La única que pienso irle a buscar unos zapatos más tarde Es a Allison Y si no, también se va a estar poniendo los mismos Que utilizó en su cumpleaños Que son rosaditos Pero yo quería buscarle unos como botines también Pero no sé si voy a tener tiempo Eso lo veremos más adelante Ahorita van a llegar mis hermanas Vamos a estar desayunando Y pues vamos a pasar aquí con ellas en el día Y vamos a hacer unas pupusas el día de hoy Así que voy a tratar de mostrarles un poquito De lo que vamos a hacer hoy Ya que cuando pues tengo gente en la casa Casi no me da tiempo de grabar Porque pues me da un poco de penita Y también pues porque hablamos mucho Entonces como que no hay espacios para poder grabar bien Bien, compramos Bueno, Alfred fue a comprar un poquito de decoración para la noche Vamos a estar Nunca hemos hecho esto también Pero pues hoy quisimos hacerlo Bien, compramos Bueno, él compró Gorritos Compró Y para mí es Cuatro O le compró una diadema Alison Estos no, no son gorritos Son sombreritos Dicen Happy New Year Bien, qué bonito Son globitos que dicen Happy New Year también Un banner Y unos lentes A ver, Jassy Jassy Wow Qué bonito No, cuidado Y uno negro Porque no sé qué le gusta al negro A mí A ti Claro Y bueno, esto es todo lo que tenemos Ahorita me voy a poner ya a hacer desayuno Porque ya no tardan en llegar mis hermanas Y yo ya tengo mucha hambre Venimos a buscar los zapatitos Y nos encontramos De la talla de Alison Está lloviendo Todo el día va a estar así Mi hermana acaba de entrar a una tienda A medirse algo que vio Y a ver si le gusta Y lo compra Mientras tanto Nosotros lo estamos esperando acá Porque las tiendas están súper llenas Y pues estamos con los niños Y ya saben A ellos les gusta correr y así Preferí quedarme aquí afuera A esperarla Mi otra hermana Está en casa Con su bebecita Y me hizo el favor De cuidar a Hass Así que por eso andamos Solo nosotros por acá Bueno Alison ya quedó lista Así es como quedó Su outfit final Y ya se puso sus uñitas Wow mi amor Quedaste bien guapa Y así él también Mira ya se puso En serio Hass Él quiere hacer Todo lo que la hermanita hace Ahora me voy a cambiar yo Porque miren todavía Ando con la misma ropa Ya son como las Ocho Así que es justo Y necesario ya Arreglarme Chau 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 Gracias por ver el video.